En esta oportunidad vamos a informar que tenemos abierta la convocatoria a dos nuevos cursos que son electricidad domiciliaria y carpintería. Los dos van a estar iniciando a partir del 25 de abril, más o menos la fecha prevista. Los días de electricidad domiciliaria van a estar los días miércoles y jueves de 19 a 22 horas y los de carpintería van a ser los días martes y jueves de 17 y 30 a 19 horas. El tema de los horarios es importante para que la persona lo sepa al momento de inscribirse. Nosotros la convocatoria la vamos a tener abierta hasta el día lunes 11, más tardar a las 20 horas estamos cerrando el formulario, las personas se van a poder inscribir a través de un formulario de Google. Aquellos que no tengan la forma de acceder a internet o poder rellenar el formulario se podrán acercar a la oficina de empleo o se pueden comunicar con nosotros. El teléfono de nosotros es 3465-599-109 o acercarse a la oficina de empleo en el Centro Cultural San Martín y Corrientes. Los cursos tienen una duración prevista de tres meses. La persona que se recibe, que termina la capacitación de electricidad y carpintería, tendrá un certificado oficial por el Ministerio de Trabajo, que esto también lo recalco porque es un plus al momento de poder acceder a un puesto laboral o decidirse a emprender esta actividad o servicio por su cuenta. ¿Será presencial, virtual? ¿Cómo será la modalidad de cursado? Sí, bueno, nuevamente este año retomamos los cursos de forma presencial. Tuvimos frenados el tema del cursado presencial por el tema de la pandemia, lo que sí tenemos un cupo. Por eso siempre recalco que la persona que se inscriba se comprometa que en esos días y horario va a poder cumplir porque si no le está quitando lugar a aquella persona que quedó fuera del cupo. El cupo es hasta 25 personas y las clases presenciales se van a dictar en lo que es la escuela técnica. Última pregunta. Entendemos que no hace falta un requisito, una experiencia previa, se encuentra un nivel, una formación base en lo que comprende cada curso, ¿no? Sí, nosotros, las personas que se inscriban pueden ser mayores de 18 años. La inscripción está orientada a los ciudadanos de la localidad de Firmat. No tiene que tener conocimiento previo en carpintería y en electricidad, sino simplemente con el interés de aprender es suficiente, pero sí, sí, por favor, que sean mayores y que sean de nuestra localidad. Así que, bueno, la invitación presente para todos los vecinos de la comunidad de Firmat. Sí, y también invitarlos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, en Instagram, Oficina de Empleo Firmat, y el Facebook, Oficina de Empleo Firmat. Ahí van a poder ver los nuevos cursos que vamos a estar dictando, las próximas capacitaciones y, bueno, y todo el trabajo que se viene realizando, ¿no?, desde la oficina, que son también las búsquedas laborales, diferentes capacitaciones para emprendedores, convocatorias para feriantes. Así que, bueno, en esas dos páginas van a poder encontrar toda la información actualizada y ahí también están los links para que se puedan inscribir.